Tiene más vidas que un gato. En este video verás como Magnus Carlsen camina por el borde del abismo otra vez en este torneo, esta vez ante el joven gran maestro ruso Vladislav Kovalev, que de seguro se juega la partida de su vida ante el campeón del mundo. Qué emoción debe de sentir, ¿verdad? Una partida llena de situaciones complejas que ambos deben saber resolver. Todo esto por la ronda número 4 del torneo Gran Suizo en el Isle of Man. Sin más, comencemos. Inicia la partida Kovalev con E4, apertura del peón de rey C5 por parte de Magnus Carlsen, defensa siciliana. Caballo F3, D6, y esto es algo sorpresivo por cuanto Magnus Carlsen no está yendo a jugar una pelicán, sino que con este D6 podría estar planteando la posibilidad de jugar una Neidorf o una siciliana clásica, por ejemplo. Sigue la partida con alfil B5 jaque por parte de Kovalev, alfil D7 por parte del campeón del mundo, alfil por D7 jaque, dama por D7, C4. Y Kovalev plantea una estructura tipo Maroxi para pelear contra la siciliana de Magnus. E5 impidiendo para siempre un D4 de golpe por parte de las blancas. Caballo C3, caballo C6, D3, alfil E7, A3 para poder jugar con B4. Alfil D8, habilitando Magnus la casilla E7 para su caballo, que aún se encuentra en la casilla de inicio, ¿verdad? En G8, pero además hay ideas de trasladar su alfil al flanco de dama. Sigue el juego con enroque, caballo G7, B4, que es un sacrificio de peón muy interesante, a fin de desviar al peón C de las negras y así poder jugar la liberadora D4. Ahora Magnus no acepta el regalo, sino que completa su desarrollo jugando en roque. En caso de C por B4, aceptando el peón, esto sin duda también es jugable, pero vendría A por B4, caballo por B4 y alfil A3. Se ataca al caballo y además haría la siguiente, el movimiento liberador D4, con juego dinámico para las blancas a cambio del peón. Y por tanto, muy probablemente Magnus no quería que su rival se activara en la partida. Así es que no acepta el peón y juega en roque, completando así su desarrollo. B por C5, D por C5, caballo D5, caballo G6, alfil E3, B6 y caballo D2, buscando, ¿por qué no?, un F4. Las negras se van anticipando a esto y responden enérgicamente con F5, amenazando además F4, que atraparía al alfil de las blancas. Es por esto que Kovalev replica E por F5 y Magnus Carlsen, Dama por F5. El noruego busca iniciativa por el flanco de rey. Caballo E4, mejorando sus caballos el ruso. Caballo F4, G3 atacando al caballo. Dama G6, aprovechando de clavar al peón G de las blancas, el cual por tanto no puede capturar al caballo de F4. Rey H1, desclavándose y amenazando capturar al caballo. Ahora sí es posible. Caballo por D5, C por D5, caballo E7 atacando al peón. Este avanza y ataca al caballo D6. Caballo F5, Dama B3 jaque, Rey H8, Dama D5. 5, Kovalev jugando muy activo con Dama centralizada, protegiendo a su peón pasado en D6 y además tocando a la torre de A8. Sigue el juego con alfil F6 por parte del noruego, el ruso torre A, E1, torre A, D8, F4. Kovalev se sabe superior en esta posición y busca abrir el juego. El error de Magnus entonces ha sido permitir la iniciativa a las blancas. Continúa el campeón del mundo con caballo por E3, torre por E3, E por F4, torre por F4, H6. Que imagino es para despejar la casilla H7 para su rey y así evitar en el futuro problemas del mate del pasillo en la octava fila, ¿verdad? Aunque, como sabemos, cuando se tiene falta de espacio en el tablero, hay que buscar cambiar algunas piezas para simplificar la situación y restar potencia al ataque rival. Así es que en lugar de E6 era absolutamente razonable, un Dama F7 buscando el cambio de damas. Y aunque, claro, desde hace algunas jugadas atrás, que las negras ya están algo inferior, pero este tipo de jugadas ayudarían al bando inferior a resistir de mejor manera. Pero bueno, en la partida se jugó entonces H6, D7 por parte de Kovalev, al fil E7, la posición de Magnus es desesperada y todo indica que debería de perder la partida. Torre E, F3, torre por F4, torre por F4. Y ahora, consciente que debe hacer algo por su vida en este juego Magnus, juega entonces B5 buscando complicar con un B4, y crear así un peón pasado en el flanco de Dama. La superioridad blanca es inmensa y el peón de D7 tiene casi como ausente del juego a la torre negra que está esclavizada a la defensa del peón pasado D de las blancas. Caballo por C5, Kovalev no está apretando como debe, considerando que tenía otra opción como torre F5 para luego jugar torre 5 atacando al alfil. Si el alfil se quita puede venir un torre E8 en algún momento y esto hubiera sido devastador para Magnus. Pero bueno, Kovalev captura, caballo por C5, alfil por C5, Dama por C5. Y ahora la amenaza es Dama F8 jaque entregando su Dama, pero ganando pieza luego de torre por F8, torre por F8 jaque, seguido de coronación en D8. Entonces las negras tienen que hacer algo y mueven su rey, Rey H7. Continúa la partida con D5, D5, D4 jaque, D6, D5, D5, Magnus buscando la repetición de jugadas para poder salvar la partida, D6. Kovalev está aflojando y poco a poco parece que desperdicia la oportunidad de ganarle al campeón del mundo. La idea era jugar torre F5, que es un concepto bastante interesante porque luego de un Dama E7 se podría seguir con un torre F7 y traza un Dama G5, D4 jaque, D6 y D7 amenazando a la torre. Y no solamente ataca esta pieza, sino que además podría estarse generando próximamente una coronación en D8. Así es que lamentablemente para el jugador ruso este está aflojando con este D6. Siguió la partida con D6, D7 atacando a la torre, D5 protegiendo a su torre, D6, D6, D7 atacando a la torre nuevamente, D5, D6, D7, D5, D5, torre por D7. Y con la desaparición del peón D7 de las blancas, las chances de victoria de estas ya se han esfumado. Sigue la partida con D5 jaque, G6, D8, 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 torre por A7, torre D2 jaque, rey G1, y tras esto, ambos contendientes acuerdan las tablas, porque independiente del peón de más de Kovalev, podría seguirse, por ejemplo, para poner la situación hipotética, torre D1 jaque, rey G2, torre D2 jaque, y el rey blanco, no podría soltar la defensa de su peón de H2, mientras que el peón blanco pasado, en el flanco de dama, es un peón torre, y puede ser entonces, perfectamente controlado por la torre negra. Magnus Carlsen, nuevamente caminando por la cornisa, a punto de perder, pero es que mentalmente es muy fuerte, y tiene una resistencia brutal, que impacta sin duda, en el forzar los errores del rival. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales, que están en la descripción del video, y como siempre agradezco, a aquellos suscriptores, que apoyan al canal, con una donación. No hay tabla de posiciones, porque esta partida, terminó más o menos rápido, y hay muchas otras partidas, aún en juego, así es que atento a la cobertura, que se hace en este canal, Partidas Inmortales de Ajedrez, de este importantísimo torneo, el Abierto Gran Suizo, en el Isle of Man 2019, porque en los siguientes videos, por supuesto que te mostraré, la tabla de posiciones. Un abrazo, y se cuidan, chao. Suscríbete al canal, y activa la campana, para recibir las notificaciones, de Partidas Inmortales de Ajedrez, en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico, y así recibirás al instante, el aviso, de un nuevo video, o directo, en nuestro canal.